Estrella dama, mediterráneamente. Ojalá que podamos hacer un buen partido para sacar los tres puntos. Un partido importante con un equipo que tiene buenas herramientas, que se organiza bien. Y a nivel defensivo, ya como vieron el año anterior, un equipo que mantiene los mismos cimientos. Así que, bueno, no va a tener su dificultad. Un equipo muy compacto, que juega bien y tiene mucha velocidad arriba para hacerte daño. Va a ser un equipo con cuidado y, bueno, para nosotros una buena oportunidad de volver a encontrar el triunfo. El fin de semana anterior se le practicó una técnica para aliviarle un poco el dolor. Que lo limitaba en algunos tipos de tareas y, bueno, en ello estaba reincorporando al trabajo que dejó la semana anterior. Porque el proceso de la técnica que ha realizado lo obligaba a estar parado tres días. A priori que en diciembre el vuelve a estar en el equipo, entrenando con el equipo. Después ya depende de su forma, puede estar jugando. En casa nos están saliendo las cosas de una manera más regular de lo que hemos ido fuera. Ojalá que podamos seguir ganando partidos para tratar de terminar lo más arriba posible. Hay que pensar en el partido de mañana, en ganar el partido de mañana y después mirar hacia adelante. Y el equipo, ojalá que a partir de ese encuentro, más adelante ya tenemos demasiados partidos como para ir pensando en 15 días o en tres semanas. Porque la competición, cada tres días o cuatro, nos está obligando a centrarnos en el presente. Yo soy responsable de lo que sucede en el equipo. En mi parte que me toca, obviamente, digamos, todos somos responsables en un grado de responsabilidad. Tanto los jugadores siempre, cuando revisan para atrás sus carreras, siempre han tenido puntos donde han sido emocionalmente duros. Y esto es pasar página. Yo creo que hubo varios motivos futbolísticos, que hemos cometido muchos errores. Motivo de que otra vez no han marcado un gol tempranero. Y tratar de corregir y paliar esas falencias para que no pasen en el futuro. Tenemos jugadores para ser un equipo competitivo. Yo creo que siempre que revisas en la historia los equipos anteriores, hemos tenido cosas en el pasado mejores y peores que lo que tenemos hoy. Pero no hay punto de comparación entre, o no podemos empezar a valorar, las valencias anteriores con lo que hay hoy. Estrella Dama. Mediterráneamente. Estrella Dama. Mediterráneamente. Estrella Dama. Mediterráneamente. Estrella Dama. Mediterráneamente.